Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Por favor, de la ocupación hospitalaria con el tema COVID en Nuevo Laredo. Sí, mira, actualmente, al día de hoy, en el Seguro Social, se encuentran 19 pacientes hospitalizados, de los cuales 15 están en un estado estable, solamente con oxígeno o con puntillas nasales, pero hay cuatro pacientes que están intubados muy graves. Entonces, el hospital del Issste tiene tres pacientes ahorita internados en el área COVID, dos de ellos son sospechosos, perdón, positivos, y hay un sospechoso que todavía está en espera del resultado, pero están estables, ahí no tiene ningún intubado. El hospital general tiene 10 pacientes graves que están con positivos, de los cuales 9 están con puntillas nasales, y uno de estos 10, uno es negativo. Tiene seis pacientes graves sin tubo, no están intubados, pero tienen dos muy graves intubados. Ese es el panorama con el que amanecimos el día de hoy. Hoy, seguimos teniendo el problema de que los pacientes están llegando tarde a los hospitales, se están esperando mucho, digamos, a la evolución del padecimiento, sobre todo en pacientes con morbilidad, como es la diabetes, hipertensión, o otra patología crónica o degenerativa, se aguantan mucho en su casa, y están llegando ya en etapas muy críticas con problema de insuficiencia respiratoria. Doctor, había por ahí algunos comentarios que personal decía que podríamos llegar a una saturación aquí en el sector salud de Nuevo Laredo, tal como lo está viviendo Reynosa. Bueno, pues, siendo honestos y viendo el panorama que hemos estado viviendo a partir del 10 de mayo en adelante, que empezamos a tener incremento en los casos, y posteriormente, después del día primero de junio, que se hizo la reapertura comercial de los 22 giros autorizados, pues, a los escasos 10, 12 días, empezamos a notar el incremento en casos en una forma abrupta, muy exponencial, por ende, entre más casos positivos encontremos en la ciudad, pues, vamos a encontrar también más casos graves o muy graves, y este panorama, pues, obviamente nos tiene muy preocupados, más que todo porque seguimos viendo un desacato de las indicaciones que hemos estado insistiendo tanto en la ciudadanía, seguimos viendo gente sin cubrebocas, los camiones urbanos repletos de gente, no se están llevando a cabo las medidas de prevención. Esto lo hablo en una manera de lo que veo yo en la calle, yo sé que hay mucha gente, también mucho ciudadano que es muy responsable, se está cuidando, está dejando de salir solamente a lo necesario, pero vemos en la ciudad mucho movimiento, este, y vemos ese tipo de inconsistencias que nos llaman la atención, que a pesar de insistir tanto y viendo el panorama de gravedad que estamos presentando, porque vamos en incremento en esta curva, que no hemos llegado al pico todavía, desgraciadamente, entonces, si seguimos en esta tendencia, pues, dos, tres semanas, vamos a estar muy complicados, muy complicados, sé que Reynosa está saturadísimo y Reynosa está teniendo problemas ya inclusive con el abasto de oxígeno, la compañía que surte, este, nos está dando el abasto para poder, creo que están manejando solamente el 50% de las cantidades que ahí necesitan, entonces, sí, sí está muy complicada la situación, la gente tiene que ser más responsable, tiene que poner de su parte, hay que cuidarnos, si nos cuidamos uno mismo, pues, vamos a cuidar a el que esté enfrente de nosotros, si seguimos con esta tendencia de que no nos importe, que nos valga, porque a mí no me pasa nada, con esa mentalidad, desgraciadamente, en poco tiempo, vamos a estar lamentándonos el no haber hecho caso de algo tan sencillo y muy económico, que el problema es que posteriormente esta situación, este, pues, sale muy caro, sale muy caro al gobierno, entonces, se está viendo complicada la situación. Doctor, ¿cómo va ahorita trabajando el escuadrón COVID? Vemos que también han estado imparables con esta situación, ¿están tomando muestras todavía todos los días? Sí, 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 este, bueno, ya tenemos cuatro meses con un trabajo muy exhaustivo, el personal ya está cansado también, ya, este, fastidiado, puesto que trabajamos los siete días de la semana, de turnos de ocho de la mañana hasta las doce, una de la mañana, todos los días, entonces, ya está, está cansado, se nos está agotando, no tenemos cómo suplirlo, no hay gente que quiera estar al frente de esta situación, seguimos tomando muestras, un promedio de 30, 40 muestras en el día, no podemos abarcar más, y aquí vale la pena comentarles, ¿verdad?, para que la gente sepa también, se entere, de que los pacientes que tienen derecho a bien, como es el Seguro Social, como es el Issste, tienen que acudir a sus unidades a pedir la atención para la muestra, estamos recibiendo aquí demasiada gente que tiene derecho a bien, nos están saturando el servicio, comentan, no me consta eso porque yo lo he platicado con los directores, me dicen que no es así, pero la gente comenta que van a la unidad que les corresponde, no los atienden, y los derivan aquí a la jurisdicción, entonces eso nos está complicando a nosotros, porque nosotros tenemos una programación de gente que no tiene ninguna derechaviencia, que es la que más necesita de nuestro servicio, y pues nos llegan 20 o 30 extras, que no podemos abarcar todo eso, entonces sí pedirle humildemente a la ciudadanía, que aquellos que tengan derechaviencia, se acerquen a sus unidades que correspondan, para que les brinden la atención, si por alguna razón los derivan o no los atienden, que exijan, que exijan hablar con los directores de las unidades, porque ellos tienen el derecho que sean atendidos ahí, no se vale que también estén cargando toda la mano a la jurisdicción sanitaria, y nos están a nosotros complicando, porque no podemos, no alcanzamos a abarcar, a dar el servicio a estas personas, que pues ellos tienen una institución que debe velar por ellos, yo creo que lo correcto es eso, que cada quien vaya a su unidad, aunque nosotros como cabeza de salud, llevemos el control estadístico, y el control de la información, que es muy diferente, Le agradezco mucho. No, al contrario, para servirse.